Actividades de regletas para descargar. Aquí tengo esta divertida plantilla de tren para formar utilizando regletas. Para alumnos más pequeños puedes utilizar esta plantilla con números, así será más fácil y divertido. Tutoriales, aprende en un clic. O puedes implementar esta otra plantilla donde el alumno debe asegurarse de utilizar la regleta correcta para formar el tren. Descargar esta actividad es muy fácil. Recuerda que al momento de imprimir debes asegurarte de seleccionar tamaño real para que corresponda al tamaño de las regletas. El link se encuentra en las descripciones. Regálame un like, suscríbete y no te pierdas los recursos que tengo para ti. Ayúdame a compartir este video. ¡Nos vemos!